salón la fe activa el poder de dios grandes milagros en el nombre de jesús por la llaga de jesús para tu vida les quiero hablar en este momento de algo que es muy importante para nuestra vida de fe y es porque suceden los milagros porque suceden los milagros a nosotros nos han enseñado que los milagros suceden por la santidad o por la moralidad eso es lo que nos han dicho si tú quieres tener en tu vida milagros tienes que ser un ser moral y ser santo esa es como la manera como nos han enseñado a través de muchos años pero yo a través de la experiencia espiritual que he tenido me ha dado cuenta que para que los milagros sucedan lo importante no es la moralidad sino que lo importante es la fe tal vez la moralidad es importante para nosotros las personas los seres humanos a veces dentro de ese juzgamiento que aquel es que aquel no es que aquel miró que éste no miró que éste digno que éste es indigno eso es lo que a veces nosotros como miramos miramos de esa manera pero dios no es como nosotros afortunadamente dios conoce la profundidad del corazón es algo importante para que los milagros sucedan es la fe la fe activa el poder de dios la fe activa los milagros del señor y esta parte es muy muy importante porque pues él es lo que hace que los milagros pasen sabe entonces este yo he visto gente que tiene eso no implica que tenga que darle la persona cuentas a dios tenga que darle cuentas a dios de que lo que está haciendo cierto si está actuando mal pues obvio que tiene darle que darle cuentas al señor de todo sí pero lo que hace que los milagros sucedan es la fe creerle a jesús pasar de creer en jesús a creerle a jesús activa los milagros y yo he visto este muchas sanaciones de esta manera y mire una vez recuerdo que viaje a un lugar del mundo porque en ese lugar del mundo había un señor que hacía oración de sanación y mucha gente se sanaba iba a filas y filas de gente para visitar a ese hombre para que les hiciera oración de sanación y yo lo llamé yo tuve que viajar varios días en avión para poder llegar a ese lugar y recuerdo que organizó tres días de sanación y yo le ayudé en esos tres días pudieron haber pasado unas 400 personas cada sanación dura unos cinco minutos siete minutos no nos demorábamos más y yo recuerdo que la sanación fue un viernes sábado y domingo y yo empecé a ayudarle la sanación la lleno de gente filas y filas eso fue hace como unos tres años y recuerdo que cuando llegamos a hacer la sanación tipo 9 la mañana el primer viernes comenzamos ese él tenía una canasta llena de cerveza y mientras estaba haciendo la oración de sanación y la bebiendo cerveza y bebiendo cerveza y el primer día ve que raro terminó borracho pero seguía haciendo sus sanaciones y su oración de sanación el segundo día sábado igual borracho tomando cerveza y haciendo la sanación el de ese día igual borracho y haciendo la sanación yo recuerdo que la gente sabía que este hombre era un borracho pero aún así lo seguían buscando para que les hiciera sanación y lo más espectacular es que aunque él era inclusive borracho lloraba digamos con una moralidad baja el señor lo respaldaba las llagas se secaban enfermedades terminales se sanaban y mucha gente pues recuperaba lo que es el don de la salud física y espiritual entonces a nosotros nos han y yo recuerdo que le preguntaba a la gente y por qué vienes aquí no yo sé que esta persona que hace sanación decían ahí el hombre es borracho él es borracho toma mucho alcohol pero lo que sí sabemos es que dios lo respalda mucho y la oración de este hombre es escuchada y la fila de gente sabían que él pues tenía esa esa debilidad entonces es lo importante de todo esto es creerle al señor es activar esa fe saber que lo que hace que los milagros pasen no es la moralidad como nos han enseñado si eres moral si eres perfecto si eres santo vas a poder disfrutar de lo que son los milagros y del señor no los milagros pasan es por la fe la fe activa el poder de dios y si tú tienes esa fe fuerte a pesar de tu debilidad de tu limitación dios te va a usar grandemente a pesar inclusive de que tengas situaciones internas de fragilidad humana que dios conoce y tú conoces dios te va a respaldar porque dios respalda es por la fe eso no implica que la persona que está actuando mal si está en una situación difícil tenga que no tenga que darle cuentas al señor pero tiene que darle cuentas al señor pero allá a ella haya esa persona que hace la sanación y pero lo clave aquí es para que los milagros sucedan es la fe y no la moralidad cuando nosotros nos acercamos a la oración por un enfermo por una persona que necesita este milagro nos acercamos con el corazón más abiertos porque se acaba esa creencia que soy indigno que no soy perfecto que no merezco que no puedo que dios no me ama porque eso es lo que nos han enseñado que somos tan miserables yo miserable yo pecador yo terriblemente no valgo nada no nosotros valemos porque somos hijos de dios tú vales porque eres hijo del creador del universo creador de lo visible y de lo invisible por eso yo declaro en este día que se activa en ti lo que es la fe para pasar al siguiente nivel alabar a charabar alabanza alabar a la barra zarabar alabanza se activa la fe y pasas al siguiente nivel bueno atrévete a orar por honoración de fe y tú verás lo que son los milagros grandes sanaciones vienen para para tu vida y dios te va a respaldar a veces la gente no obra porque no porque no sabe porque no cree ahora arriesgate a orar con oración de fe y vas a ver grandes milagros atrás tenemos ese puente que se abre ese ese puente es muy conocido aquí porque es el puente que se abre pasan los 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 barcos y el puente lo levanta bueno un abrazo grandísimo de luz y el padre camilo cardoso recuerda que si quieres que te ayude puedes escribirme a mi correo camilosacerdote arroba gmail.com si estás atravesando una situación difícil no sabes qué hacer con tu vida bloqueos espirituales todo esto te puede ayudar en el nombre de jesús para que pases al siguiente nivel de tu vida y de tu destino un abrazo grande grande y un mega chalo les quiero muchísimo